de la alcaldía de Quetzaltenango. Continuamos con más información destacada en este segmento. Deja tu huella y es importante seguir conociendo la postura de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Quetzaltenango. Hoy nos acompaña en el set María Teresa Castillo de León del partido URNG Maíz, UINAC. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias, agradezco a Región Más la invitación que ha hecho para que podamos exponer los candidatos y candidatas nuestro proyecto de gobierno local. Mi nombre es María Teresa Castillo, voy por candidatura a la municipalidad de Quetzaltenango por URNG UINAC, una coalición que se ha hecho inclusive a petición de la sociedad civil que necesita un cambio y una transformación en nuestro país y en nuestro municipio. Muy bien, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación y es momento de presentarla a la sociedad quetzalteca para que la conozca. ¿Quién es María Teresa Castillo y por qué quiere ser alcaldesa de Xela? Muchas gracias, María Teresa Castillo es una mujer que nace con toda la intención de dar pasos en la vida, en transformación, en apoyo, en colectividad y también con la plena seguridad de que los cambios son necesarios, que la discriminación, el racismo debe de quedar muy atrás, después de más de 500 años y que es necesario entonces participar. Y como mujer, considero que también es importante abrir brechas para que más mujeres puedan participar. Somos el 54 por ciento de la población, inclusive votante, por lo tanto, es necesario hacer énfasis en eso. ¿Qué intención tengo de estar en alcaldía? Es procurar que toda la población tenga, desde los principios de equidad, alcanzar la igualdad en todo sentido y de una forma integral y con el enfoque de derechos humanos. Ese es nuestro propósito, mi propósito como mujer profesional, he sido una mujer que ha estado trabajando, maestra jubilada, trabajando en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Mariano Galvez, como maestra 29 años de ejercicio, en el cual pues también en mi vida di este paso para que también mucha juventud pudiera tener posibilidades de tener un pensamiento más allá de la particularidad y el individualismo. Así es que estoy en función de trabajar con el pueblo, para el pueblo y que también la sociedad civil se acerque para que juntos y juntas podamos trabajar. Hablemos acerca de su plan de trabajo, ¿cuáles serían esos ejes que completan ese plan de trabajo y cómo los va a aplicar? Claro, dentro de lo del planteamiento de mejorar la calidad de vida, nuestros ámbitos de educación, salud, seguridad y trabajo, también el turismo, la cultura, el gobierno local y también lo que queremos es en el medio ambiente trabajar y hacer énfasis en ello porque también uno de los principios de Winnak URNG es cambio de la de las personas hacia la naturaleza. Es momento de adentrarnos a esta entrevista y de hablar de problemas reales que está pasando en este momento de Quetzalten, en Quetzaltenango y es que como se sabe, Sheila se queda sin energía eléctrica de dos a tres veces por semana. ¿Cuál sería su solución para esta problemática? Claro, veamos algo importante que se ha venido planteando y no se ha realizado, subió el precio de energía eléctrica, se hicieron convenios y compra, pero seguimos en lo mismo. Entonces consideramos que hay que invertir en energía eléctrica para poder dar un mejor servicio y también tomar en cuenta algo muy importante que tenemos una hidroeléctrica abandonada que si bien es cierto no va a ser la esencia de resolver el problema, también puede dar entre seis megavatios que pudieran servir para mejorar la energía eléctrica en el país, por lo tanto la inversión es fundamental. El crecimiento de la ciudad ha sido desmedido y muchas veces trae demasiados problemas como el tránsito, desde su punto de vista es importante la construcción de pasos a desnivel, viaductos o bien que propone dentro de su estrategia. Como para que sea más viable y sostenible dentro del proceso que nosotros podemos estar en la administración, será prioritariamente ver cómo nosotros manejamos integralmente nuestro plan. Si en algún momento hay posibilidades de hacer nuevas vías, estaremos haciendo investigación y una consultoría técnica para que esto sea viable, porque eso nos ayudará a desplegar también el servicio urbano. Otro punto importante es que también tengamos vías peatonales, que son importantes inclusive para personas con discapacidad, porque vemos que Quetzaltenango después de la pandemia ha crecido mucho más en vehículos y personas y también vemos importante el servicio público de transporte, que es algo esencial que nos puede venir a resolver y el control también de los que están concesionados o privados, porque la municipalidad también tiene responsabilidad de evaluar y supervisar. Desde su punto de vista, ¿qué vías propondría usted para ser peatonales y cuáles serían esas vías de desfogue para también ayudar al tráfico de chela? Vea, una cuestión importante que voy a hacer integral el planteamiento es los mercados, porque en el mercado de la terminal hay mucho congestionamiento y si nosotros procuramos también trabajar la construcción de mercados cantonales y de mercados artesanales, eso nos va a ayudar a que la población no esté en un solo espacio, sino que también busque en sus espacios, por ejemplo el de Trigales, el de Trigales es pequeño, pero ahí fluye las personas que viven en su alrededor, inclusive algunas que no son de ahí porque les gusta cómo está, eso sería una parte. Y la otra parte sería la revisión técnica, ¿verdad?, de la viabilidad y factibilidad de esas vías que puedan ser tanto peatonales como también de vehículo y también de transporte. Otra de las problemáticas sin duda de chela que ha causado cierto conflicto en algunos sectores de la población es el plan de ordenamiento territorial, desde su punto de vista es importante derrogarlo, reformarlo o bien hacerlo cumplir. Principalmente reformarlo, porque esto también es una una condición ya normativa de que todos los municipios de Guatemala deben de tener su plan de ordenamiento territorial, pero ha habido problemas porque realmente tampoco se hizo un estudio socioeconómico para implementarlo y ver las condiciones y contexto de cada espacio. Creemos que reformarlo es importante, pero también que haya una consulta comunitaria y que la sociedad civil junto con la administración de la municipalidad, María Teresa Castillo, sentarse a hacer diálogo para revisar cuáles son los artículos que afectan y que eso se puedan reformar en función y en beneficio, tanto de la sociedad como del departamento. Hablemos del tema de inversiones, Quetzaltenango ha sido muy visto por muchos inversionistas para traerlas acá en Quetzaltenango, ¿cómo trabajaría usted de la mano de este sector empresarial para traer estas inversiones a Quetzaltenango? Vea, definitivamente tenemos que sentarnos a dialogar, ¿verdad? Porque en verdad voy a ser sincera, las alianzas público-privada no nos han dejado un sabor tan bien, pero es posible porque mucho empresario también está interesado, ¿no? Tanto en ver sus finanzas como también ver el bien común. Entonces creemos que esta va a ser la posibilidad de poder ver y remediar en dónde es posible también buscar la posibilidad de la economía de nuestro municipio, por una parte, y por otro lado también creemos que el cooperativismo es parte esencial de la posibilidad de las personas para poder tener un ingreso. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de platicar con algunos empresarios para proponerles esta idea o piensa hablar con ellos para estas ideas? No, no he tenido acercamiento con absolutamente nadie más que si ya llego a estar en la alcaldía nos sentaremos a hablar en qué beneficia a nuestra población el hecho de que haya la posibilidad de estas alianzas. Usted mencionaba otro de los puntos importantes que era la construcción de mercados y desde su punto de vista quiero preguntarle, ¿es importante para usted la construcción de mercados, el ordenamiento de las ventas informales o bien la liberación de espacios públicos? No, claro que sí, las tres son fundamentales, liberación de espacios públicos porque la verdad es que también el turismo se tiene que fomentar a través de que hayan espacios en donde se pueda estar las personas con seguridad, con tranquilidad y admirando la belleza del municipio, pero también creemos que hay necesidad de construir mercados, lo que mencionaba anteriormente, en donde se pueda hacer más amplio el espacio para las personas que están dentro de un mercado y también para las que tienen emprendimiento, porque es verdad, el 60% casi de la población de Guatemala está en estado de pobreza, entonces tenemos que abrir oportunidades para que esta población también se acerque. Yo doy un dato más también, Guatemala es el país que tiene más emprendimiento en función de la sociedad y qué quiere decir esto, que si somos el 54% de mujeres, quiere decir que las mujeres estamos en esas condiciones y no hay condiciones ni laborales ni de seguridad social, eso también hay que revisar. Dentro de su plan de trabajo ha contemplado ya algunos puntos en donde se podrían abrir nuevos espacios o nuevos mercados para que los comerciantes puedan y tengan la oportunidad de vender sus productos. Vea, nosotros tenemos algunos, pero con más claridad y certeza quiero decir que vamos a realizar un censo catastral en donde vamos a revisar los bienes que tiene el municipio y adecuarlos a la función, a la necesidad, inclusive tomando en cuenta parte del POT, ¿verdad? Porque también ya hay un esquema en el cual vamos a revisar. Si esos lugares son viables, ahí construiremos. Desde su punto de vista también es importante, por ejemplo, el mercado de la democracia, Minerva, Trigales, ampliar estos espacios para que ellos puedan vender sus productos. Reorganizar y remozar, porque en verdad da tristeza que hayan mujeres sentadas en el piso, está lloviendo, sus niños ahí cerca y no hayan condiciones de calidad de vida y creo que esa es la equidad que nosotros debemos de buscar para alcanzar la igualdad. Y otro punto importante, lo toco así muy rapidito, es que con toda la niñez que llega a los mercados y que uno lo puede observar porque soy usuaria de los mercados, es necesario también implementar guarderías de cuidados integrales, tanto coordinación con Ministerio de Salud y de Educación para que la niñez, que es el 49% que está en desnutrición crónica, tenga acceso a esos servicios y también implementar y poner en práctica la política municipal de la niñez y la política municipal de la niñez. Y nuestro enfoque como plan de gobierno es enfoque de derechos humanos. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente pregunta y queremos también saber su estrategia y conocer su propuesta de trabajo para apoyar el arte, la cultura y sobre todo el turismo en Quetzaltenaco. Claro, hay que hacer una revisión del centro también histórico, verdad, porque en función de eso también puede llamar al turismo, queremos tener coordinación con el INGUAC para poder sentarnos y revisar en dónde podemos también aportar como municipalidad y en el presupuesto abierto que vamos a tener, también ver la viabilidad, porque el turismo en Quetzaltenango es la segunda oportunidad económica, pero vemos que, por ejemplo, los centros de turismo están abandonados, subí hace poco al baúl y vemos que ni servicios básicos hay para que la población los utilice, el camino en mal estado. Entonces, son situaciones que son más que de voluntad política también las que hay que resolver y estamos en disposición de hacerlo. Muy bien, María Teresa, es momento de entrar a nuestro ejercicio, le voy a brindar a continuación algunas palabras que son problemáticas directas de Quetzaltenango. En 30, mejor dicho, en 10 segundos usted me va a dar una respuesta o una solución viable que usted piensa poner en práctica. Si en esos 10 segundos usted no me da una solución, pasamos a la siguiente palabra. Por favor, le pido que vea su cámara y vamos a iniciar con este ejercicio. Iniciamos con nuestra primera palabra, que es seguridad. Una política de ciudadanía para que las mujeres tengan la posibilidad de estar más seguras, es decir, una política ciudadana con enfoque de género. Hablemos de la basura. Definitivamente tenemos que hacer un momento de reflexión para la ciudadanía, una cultura de ambiente y también el reciclado, más las plantas de tratamiento que pensamos que con gestión y liderazgo lo podemos alcanzar. Agua. El agua es el servicio básico esencial de la vida como derecho humano y consideramos que no deben de haber licencias que sean las que tengan que tener como posible la ciudadanía de estar con el agua. Proyectos municipales a largo plazo. Proyectos municipales a largo plazo es una terminal, es un mercado grande que también pueda proporcionar a toda la población, la seguridad, el servicio de calidad. Movilidad. La movilidad es vías nuevas, ver y revisar la red vial como está, el transporte público y a la par de ello aunado también los espacios públicos de peatones. Burocracia en procesos municipales. Tenemos que tener celeridad en donde tenemos que hacer los trámites lo más pronto posible, las licencias se tardan tardísimo, un servicio puede pasar hasta dos años y no lo resuelven y en eso es un compromiso de revisar cómo está el servicio y también dar capacitación para que haya calidad humana en eso. Aparta parqueos. Definitivamente no estoy de acuerdo, eso se tiene que revisar, sabemos que la gente tiene necesidad de trabajo pero tenemos que ordenar. Sindicatos. Creo que los sindicatos son importantes porque es el medio en cómo se ha logrado las situaciones laborales en nuestro país de los ciudadanos, pero también tenemos responsabilidades que cumplir y creo que yo creo en la gente, en la responsabilidad que tienen y en la conciencia que deben de tener para este servicio, nos sentaremos a hablar con ellos. Inundaciones. Inundaciones es un problema serio, nuestra ciudad está sentada sobre la base de muchísima agua, muy popularmente así, pero también tenemos que buscar las soluciones y soluciones viables hay, pero falta el interés de hacerlo. Por ejemplo, los pozos de absorción con sus tanques de retención es una posibilidad que ahora que se está haciendo lo hacen a última hora para llamar votos nada más. Vea lo que ha estado pasando ahorita con las lluvias, inundaciones que pudieron haberse evitado porque también en tiempos de no lluvia pueden resolverse los problemas que se están dando. Terminal de buses de la zona 3 de Xela. Buscar un espacio de a partir del censo catastral, tenemos que buscar un espacio directo porque esto también nos va a permitir movilidad para la ciudadanía. Muy bien, María Teresa, hemos terminado con este ejercicio, esperamos pues y vemos también la propuesta que usted ha tenido a partir de estas palabras que son problemáticas de Xela. Le voy a hacer la siguiente pregunta, ¿cuál sería su primera acción si usted llegara a la silla edilicia? Primero el diálogo con la ciudadanía, diálogo de mesas comunales y trabajo comunal para ponernos de acuerdo porque nosotros estamos haciendo un planteamiento de plan de gobierno local, pero necesitamos que la población esté junto con nosotros para que el presupuesto sea de inversión social, viendo la necesidad de toda la población. Queremos conocer cuál sería su postura sobre la libertad de expresión y también el trabajo de los medios de comunicación. Definitivamente los medios de expresión son un medio de democracia y no es posible que se esté criminalizando a los periodistas solo porque están diciendo que en Guatemala hay corrupción e impunidad, eso no es justo y también tenemos que verlo. Desde lo nacional con Amilcar Popi y Mónica Enríquez y la diputada Sonia Gutiérrez, que han sido opositores totalmente en el Congreso, en bien común estamos trabajando para que esto se pueda modificar y no sea así, que la criminalización no sea para la gente que está pidiendo justamente una calidad de vida en la ciudadanía. ¿En dónde podemos encontrar su plan de trabajo? En nuestra página de Movimiento Político Winac URNG está nuestro plan y pueden encontrarlo allí. En Facebook. María Teresa, a continuación le pedimos que pueda dirigirse a la población y pueda convencerla de por qué usted es la mejor opción para ser alcaldesa de Sheila. Tiene dos minutos para que pueda dirigirse con ellos, le vamos a pedir que vea su cámara y a partir de este momento puede dirigirse. Muchas gracias María Teresa Castillo, una mujer entregada al servicio social también, trabajadora del pueblo, consciente de que hay necesidad de hacer una transformación, pero que importante es invitar a la población para que este 25 de junio acuda a las urnas con conciencia, con transparencia y no se deje intimidar ni llevar por el clientelismo que todos los gobiernos del 54 para acá han hecho y que los resultados han sido tan nefastos y negativos. Estamos en una crisis y el pueblo tiene que reaccionar. Tenemos miedo para salir a participar en manifestaciones, en expresar nuestras opiniones porque se está criminalizando, pues el 25 de junio los invito porque es el día en que el pueblo y cada una de las personas tiene el poder. Así es que estaremos para servir a la población, al colectivo en su totalidad y les invito a que unan esfuerzos, juntos trabajemos porque Sheila merece un buen vivir. URNG Winac Nacional, URNG Municipal está para servirles, les invitamos a que voten por nosotros. María Teresa Castillo. Muchas gracias María Teresa por haber estado con nosotros. La invitación está abierta para que si usted cuenta con el favor de votos de los quetzaltecos pueda venir el próximo 26 o 27 de junio y darnos sus primeras impresiones como alcaldesa de Sheila. Muchísimas gracias al periodismo en general y una celebración para los 500 años dentro de un año para nuestro Sheila y que haya habido una transformación en pensamiento, en estructura e infraestructura. Muchísimas gracias. Gracias María Teresa. Han sido las palabras de María Teresa Castillo de León del partido URNG Maíz Winac y por supuesto vamos a hacer una pausa comercial pero ya volvemos con más información. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.